Hola y bienvenidos a Cake and Tail. El día de hoy traemos otro cóctel para Halloween y es The Halloween Saint Hem. Cogeremos la naranja y cortaremos y desprendemos su piel. Cortamos dos gafos y los agregamos al vaso mortero. Agregamos dos TBSP de calabaza caramelizada al vaso de mortero. Luego agregamos dos TBSP de azúcar. Cogeremos el mortero y maceramos hasta conseguir una pasta homogénea. Decoramos la copa de coñac con un aro de azúcar. Yo he usado azúcar líquida y colorante naranja para humedecer la copa. Y agregamos la mezcla. Agregamos un cup de hielo picado con un cup de media onza para no dañar el aro de azúcar. En una olla con mango agregamos una onza de whisky de 8 años y una onza de ron oscuro. Y calentamos a fuego lento hasta apreciar el punto de fusión. Decoramos con una banderilla de cereza de marasquino. Aquí podéis ver el punto de fusión del alcohol. Flameamos el alcohol para bajar el grado alcohólico y homogenizar la mezcla. Servimos en la copa rociando encima de las cerezas. Esto es para que tome un poco de su sabor. ¡Y listo! ¡A disfrutar! ¡Salud! No olvides suscribirte, compartirlo y darnos un like. Puedes dejarnos un comentario, petición o sugerencia aquí abajo. Puedes encortarnos en Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus como Cake and Tail. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.